Hola Sandra, hola a todos los amigos que nos están viendo. ¿Fue difícil encontrar un vuelo que te lleve hasta tu camino hacia Francia, hacia la ciudad de las luces? Sí, yo creo que el temor que todos vamos a tener es el miedo al contagio. Entonces yo sabía que ese era mi primer riesgo. Lo segundo, yo no tuve ningún problema porque como te digo, mi visa es de estudiante, entonces yo tengo la visa activa, no tenía ningún problema. No sé cómo será cuando tengas visa de trabajo, no lo sé, pero en mi caso yo no tuve ningún problema porque todavía la tengo activo. Y los vuelos que se están dando hacia Francia están siendo aún de manera, a través de la embajada. Y bueno, esta temporada voy a jugar por el Red Bull Lane. Ellos quedaron en la temporada anterior, ya que esta se canceló, son campeones, entonces definitivamente la meta del equipo es subir a primera. Mis expectativas son muy altas, ellos están invirtiendo mucho este año. Y nada, el equipo se encuentra aquí en REN, que es la ciudad, y empezaron ya a entrenar, así que yo me incorporo estos días a volver a entrenar y a darle duro, ¿no? Y esperemos que ya se puedan subir a primera, que esa es la primera meta. ¿A qué fecha tienes tu contrato con el REC? Los contratos acá son por un año, los transfers es por un año, y yo estoy hasta junio del 2021. Vas a estar con jugadoras con rostros conocidos para la Liga Nacional, o sea, hablamos de la Liga Peruana, ¿no? Ale Oscar, que la conoces por Cristal, va a ser una de tus compañeras de este equipo, ¿no? Sí, así es. Ale Oscar también se une, y contenta porque nos conocemos, hemos venido conversando, conversando, charlando, preguntas que vienen, preguntas que van, y contenta porque es una chica muy agarrida, y hemos jugado juntas en Cristal, entonces ya nos conocemos, también hemos jugado en contra, ella con la selección de Venezuela, y yo con la selección de Perú, desde muy chiquitas, entonces con ella pues tengo una amistad desde muy larga amistad y feliz, porque es una buena central, es una central que tiene experiencia jugando en el extranjero, entonces de hecho va a aportar mucho al equipo. Sol Piccolo también va a estar contigo, ¿verdad? Argentina, a veces dolor de cabeza y pesadilla para los partidos de Perú, también va a ser una jugadora que va a integrar tu equipo. Sí, también está Sol, me sorprendió porque yo la vi también el año pasado aquí, ella estaba jugando en otro equipo, entonces súper, porque era la referente de su equipo, entonces traer otra referente al equipo es muy, muy importante, y es súper buena, entonces es bacán. ¿Cuándo estaría empezando el torneo? Sí, el torneo comienza el 26 de septiembre, ya comienzan los partidos y bueno, se juega en tu ciudad y viajas a la ciudad del otro equipo, entonces eso sí, vas viajando, viniendo, viniendo, y así. Del 1 al 10, ¿en qué momento, en qué número te encuentras, Susan, físicamente y un poco técnicamente? Técnicamente, yo creo que apenas tocas la pelota, ya regresa a ti la técnica, yo creo que 8, para retarnos. A su, a su, estamos bien, estamos bien. En forma, pero físicamente, ay no, ahí sí, creo que estoy en 4, en 5, porque he estado, lo único que podíamos hacer, lamentablemente en casa, era, no sé, falsizos, pero no es lo mismo, y bueno, y otra de las cosas que yo he hecho es montar mucho bicicleta, para tener el cardio, pero obviamente no es lo mismo, entonces yo creo que en 5, así que tengo estas semanas para ponerme en forma como sea y darle duro, porque hay que estar bien, pues, para comenzar ya la temporada. Susan, ¿qué opinas de la información que sale que Vallejo ya no va más? ¿Has sido parte de Vallejo también? Sí, todavía estaba yo en el grupo de las chicas, ¿no? Y en verdad, cuando ya fue oficial, habló el dirigente, fue muy triste porque, como yo les puse ahí, ¿no? Y les dije, quizás habría alguna manera de poder generar recursos económicos, si ese es el problema, ¿no? Pero yo me imagino que han tenido razones mayores en la cual ya decidieron desistir del equipo. Triste, triste sobre todo por el comando técnico y las chicas. Han esperado tanto tiempo y a esta fecha, quedarse en nada da mucha, mucha tristeza y ojalá que puedan las chicas obtener algún club, ¿no? Eso espero porque muchas dependían del tema económico. ¿Y tienes algo que decirle a tus seguidores? Sí, no, gracias a ustedes, de verdad, por el apoyo, por siempre estar ahí y ahora crear más programas de Vallejo. Eso es lo que nos interesa a todos. Que sepan, ¿no? Qué pasa también con las chicas de afuera. Y sobre todo, nada, empujar a mis compañeras porque, como yo siempre lo he dicho, las chicas deben jugar afuera. O sea, al menos en eso deberemos explotarlas, ¿no? Me da como que envidia bonita de que Argentina, Venezuela, tengan a sus chicas. Colombia, todas sus chicas afuera. Entonces, hay que darnos la mano entre nosotras y sacarlas a todas. Un beso a todos. Muchas gracias. Y no se olviden de ver Tengo un punto porque está muy bonita la secuencia y ahí me han contado cómo es, así que bravas. Muchos éxitos, amigos.